Buenas tardes. Bueno Kevin, importante ya jugar otra vez con el equipo y vuelven esos sueños del futbolista. Siempre, siempre. Estaba ansioso, soñando, todas las noches me acostaba en mi cuarto a pensar cuándo será el día de volver a la cancha, a estar en este campo donde crecí, donde me formé y donde pasé lindos momentos. Ahora Nacional, un rival importante del fútbol colombiano. Diría que es el más difícil de esta liga, al lado de Santa Fe y van a traer un equipo bastante complicado, de casi toda su nómina titular, entonces nosotros estamos preparados para enfrentarlos con actitud, con ganas, con entrega. Sabemos que en esta cancha somos importantes y van a tener que trabajar mucho si nos quieren sacar por lo menos un punto acá. Bueno, ahora se viene el acople con el equipo, ya conoce a sus compañeros, pero ¿cómo va todo? Y también la confianza del técnico, también, ¿no? Ahí existe ese compromiso con Kevin. Sí, yo creo que es una linda oportunidad para decirle a mi entrenador, a mis compañeros que gracias por la oportunidad que me han dado, por el apoyo que me han brindado, porque han sido meses muy difíciles para mí. Y por ahí ellos fueron los que me soportaron, me aguantaron y me supieron llevar para lo que se viene. Entonces, contento de volver, como te digo, a Deportivo Pasto y ponerme la camiseta otra vez. Kevin, ¿ya está a punto, al 100%? No, yo creo que es una para larga la que tuve de partidos oficiales. Físicamente me siento bien, pero creo que no me puedo comparar con los jugadores o con mis compañeros que vienen jugando cada 3, 4 días. Va a ser importante, como te digo, para mí esto es para retomar mi nivel, para empezar a coger confianza y empezar a jugar a mi máximo nivel. Espero en las próximas fechas o en las próximas semanas empezar o coger mi máximo nivel para estar en el equipo titular. Bueno, a ver también la gente, ¿no? Ya lo quiero ver a Kevin por todo lo que dejó en ese año 2012. Sí, creo que agradecido con cada uno de ellos, la verdad. El apoyo que me han brindado a lo largo de estos meses ha sido fundamental para mí. Por eso decidí regresar a Deportivo Pasto, porque está en mi casa, es donde me siento cómodo, donde me he formado y donde me han respaldado de la mejor manera. Entonces, quiero darles muchas alegrías, espero, como te digo, retomar mi máximo nivel. Invita a la gente para que venga a ese partido y puedan ver al gran Kevin Rendón. No, el gran Kevin Rendón no, el gran Deportivo Pasto. Por molestar, para darle el ánimo desde acá. No, gracias, pero esto es un gran equipo. Somos grandes jugadores, pero esto no es de mí, esto no se trata de mi regreso, como te digo. Para mí, soy un jugador más de este club y lo que sí los invito es a llenar el estadio. Su apoyo va a ser fundamental para este compromiso y, bueno, Dios quiera que nos acompañe.